Señor, agradecido estoy de ti Por tu misericordia Y cada día me das de tu amor Que me amas y me cuidas, oh mi buen pastor Aunque el mundo no pueda entender La alegría que siento en mí Por la libertad que me has dado Me has llenado de vida y de paz No hay nadie como tú No hay nadie Que me ame tal como soy Misericordioso Dios No hay nadie como tú No hay nadie Incomparable Eres tú Inagotable es tu amor Oh Dios Aunque el mundo no pueda entender La alegría que siento en mí Por la libertad que me has dado Me has llenado de vida Y de paz No hay nadie como tú No hay nadie Que me ame tal como soy Misericordioso Dios Misericordioso Dios No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie que me ame tal como soy Misericordioso Dios No hay nadie como tú No hay nadie que me ame tal como soy Misericordioso Dios Misericordioso Dios No hay nadie como tú No hay nadie como tú Misericordioso Dios Gracias.